¿Qué tal? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. Sin descanso alguno, después de ganar en las urnas, al igual que Andrés Manuel López Obrador, Laura Beristá y Navarrete ya trabaja y está muy pendiente de lo que sucede en el municipio de Solidaridad. Pero sin ánimo de confrontación, sino al contrario, ir contribuyendo para ir saneando los vicios que han dañado al municipio. AMLO aún es presidente electo de México y ya está trabajando por el bien de la nación. Se reunió recientemente con gobernadores, senadores, diputados y alcaldes electos de la Alianza Juntos Haremos Historia y les exigió no incurrir en actos de corrupción ni deshonestidad. Laura Beristá y, con el compromiso de trabajar de la mano con él, hace lo mismo y hoy hace un llamado a las autoridades del Ayuntamiento de Solidaridad ante las múltiples quejas de los vendedores ambulantes de la primera, quinta y décima avenida, principalmente que son vilmente extorsionados, vejados y muchas veces humillados por el personal que dirige Dante Daniel Valesi León, responsable de la Dirección de Fiscalización y Cobranza, que los utilizan como minita de oro para llenarse las bolsas. Estos funcionarios se han extralimitado en sus funciones, pues atentan contra la integridad de las personas vulnerando sus derechos humanos. Beristá y Navarrete está consciente que hay que poner un orden al ambulantaje, pero no se logra con la violencia, sino generando espacios y oportunidades para todos. Hay que cortar por lo sano, por lo que Cristina Torres debiera sacar de las filas del Ayuntamiento a Dante Daniel Valesi León, que por cierto, su hijo amenazó con un fusil AR-15 a un guardia de seguridad ante una llamada de atención. Y ha resultado toda una fichita. Bien dicen, hijo de tigre, pintito. Daniel Valesi León ha triplicado en corto tiempo la cifra de denuncias en contra de la Dirección de Fiscalización y Cobranza. Pues no es para menos, ya que recontrató a varios de los fiscales que corrió en su momento Daniel Romero con la anuencia de Cristina Torres para estar involucrados en actos de corrupción y desacato a los reglamentos. La presidenta electa, Laura Beristá y Navarrete, aseguró que en su gobierno se aplicará la ley sin afectar los derechos elementales de los ciudadanos. Habrá orden y respeto, por lo que seguirá trabajando sin descanso por el bien de los solidarenses. Y lo que tenga que señalar, tendrá que hacerlo sin que le tiemble la mano, porque fue electa por el pueblo y trabajará para el pueblo. Hasta la próxima.